Muy buenas a todos Bueno, estamos en vivo y hoy tenemos un invitado muy especial que es José Antonio Ruiz En primer lugar, pues agradecerte que hayas aceptado la invitación a participar en el canal Lo tengo aquí anotado cuando te lo pregunté Lo primero que me contestaste es que la ciencia no tiene que ser necesariamente divertida pero sí que tenemos que entre todos intentar que la ciencia sea interesante y yo pensé, ostras, esta es la motivación de este canal, la motivación es intentar que la gente se enamore o que primero la gente conozca, porque para enamorarte algo tienes que conocerlo, y que luego que la gente de un perfil más técnico los bioingenieros, la comunidad de bioingenieros puedan saber lo que está haciendo y si sabes lo que está haciendo puedes saber cómo tú también puedes involucrarte, y es una cosa que yo en mi sector, en la parte de bioprinting pues lo fui consiguiendo y en el año 2020 decidí también poner en marcha este canal para conseguir que la gente no solamente supiera de lo que de bioingenieros sino a nivel transversal de todas las cosas la ciencia que se está haciendo que es apasionante y tuve la suerte un poco por casualidad de descubrir tu libro y pensé tengo que invitar a José Antonio así que si quieres preséntate cuéntanos un poco de dónde vienes cuál ha sido tu trayectoria y qué te motivó a escribir este libro Bueno, pues lo primero de todo que estoy el agradecido soy yo ya sabes que encantado de estar aquí en tu canal y como decías tú al principio en lo poco lo mucho que podamos contribuir las personas que nos dedicamos pues al oficio de la comunicación en mi caso como sabes de periodista y de profesor de la universidad pues lo importante es que hagamos una mínima contribución esto es gota a gota para que las personas interesadas yo se lo comento mucho a mis estudiantes digo lo de menos es que leáis este libro este otro en fin esta mañana les decía que leáis la Divina Comedia pues va a ser un poco complicado me conformaría con que leyeréis cualquier cosa y luego ya veremos a ver cómo decantamos la calidad de los libros que podemos leer con lo cual esto cuando te tomas la determinación de escribir una cosa así bueno que es un ensayo como verás como has comprobado un ensayo científico pues lo que te planteas es primero ser una persona humilde quiere decir aventurarte a escribir algo y como es una cosa que dista mucho de mi formación académica de mi experiencia profesional pues limitarme a hacer lo que te comenté a micrófono cerrado ser un periodista lo más modesto posible pero con una ambición y es tratar de convertir un producto en principio muy estéril pues el tema en fin la ingeniería génica aplicada a seres humanos a ver cómo vendes eso al gran público pero hacerlo lo suficientemente interesante para que pueda ser atractivo para una persona de a pie esta es la motivación perfecto hace tiempo en uno de los cursos que estuve hace un montón de años me acuerdo que un profesor nos dijo teníamos las respuestas y nos cambiaron las preguntas y yo creo que eso es una clave una clave de este libro el tiempo que se toma sobre todo en la primera parte en plantear las preguntas las preguntas a veces es más importante el planteamiento plantear las preguntas correctas que luego la forma de resolverlas y este libro de divulgación la verdad es que hace eso y también hace mucho más porque la cantidad de recursos que utilizas obviamente tú eres periodista la cantidad de recursos que utilizas con analogías con comparaciones con otras obras literarias hace ver que te encanta leer o que por lo menos supongo que será por la parte no ya por la parte de periodistas sino también por la parte de artes escénicas la cantidad de obras que nombras que no son de la parte científica pero que encuentras algún tipo de tecnología la verdad es que es increíble yo creo que es una herramienta buenísima para cualquier investigador los investigadores al final estamos muy metidos en nuestra aplicación específica en nuestra tecnología y no somos capaces de ver lo que se está haciendo en otras disciplinas incluso dentro del campo de la biomedicina y yo creo que obras como esta divulgación son una herramienta fundamental imprescindible para conseguir que esa gente de verdad vea dónde puede aportar valor y dónde se puede mover y ya no hay que decir para los ingenieros que al final somos los que tienen que desarrollar soluciones más tangibles a las preguntas que se plantean los investigadores por eso yo pensé que era buenísimo traerte y buenísimo que la gente conociera tu libro enhorabuena y bueno tengo aquí mi guión voy a seguir dijiste que conociste este campo en el libro cuentas que conociste este campo y sobre todo al profesor al doctor Juan Izpisúa a través de una entrevista que se hizo que hizo Gabilondo cuéntanos si quieres un poco más cómo ha sido para ti este camino de escribir esta obra de hacer ese trabajo y sobre todo creo que es una cosa muy importante para la audiencia de este canal cómo te has documentado también a nivel científico con tantas referencias a publicaciones súper recientes y a todo lo que se ha hecho ya veo tú eres el periodista y yo estoy en el otro lado de la trinchera o sea que lo mío es más preguntar que responder pero trato de hacer el papel tuyo ahora que es el mío a ver la primera parte ¿por qué en el preámbulo en la introducción del libro pues hago una referencia explícita a las entrevistas que fueron tres en tres etapas que le hice Iñaki Gabilondo al doctor Izpisúa en un programa que se emitió hace pues dos, tres, cuatro años que se titulaba más o menos ¿qué será de este mundo cuando ni usted ni yo estemos? le hizo esa entrevista en entonces Izpisúa trabajaba en el Instituto Salt en San Diego en California ahora como bien sabes tú y probablemente las personas que nos están escuchando Juan Carlos Izpisúa trabaja para Altos Laz desde hace cuatro, cinco, seis meses aunque la compañía este mes de enero cumple su primer aniversario y yo vi esa entrevista bueno un paréntesis he trabajado durante muchos años en la cadena ser como periodista y he conocido he trabajado con Iñaki Gabilondo y me pareció una entrevista brillantísima lo suficiente como para interesarme a ver tengo familiares médicos empezando por mi querida esposa esto y al doctor Guillén lo conozco desde hace dos, tres o cuatro décadas o sea somos ya todos muy mayores pero que un periodista se interese sobre un tema específicamente científico como es la ingeniería génica aplicada a humanos es un poco complicado pero la entrevista fue lo suficientemente interesante como para que tomara la determinación mira esto es muy parecido yo lo comparo al proceso de elaboración de una tesis doctoral al principio tú puedes tener la hipótesis de partida en la cabeza pero si no estás lo suficientemente documentado es aventurarte en algo que va a acabar en fracaso con lo cual lo primero que tienes que hacer yo se lo comento mucho a mis estudiantes de comunicación de la nebrija es documentarte tratar de analizar las obras de referencia tratar de descubrir cuáles son las claves de este negocio entre comillas del negocio de la ingeniería génica aplicada a seres humanos a sapiens y a partir de ahí identificar las claves y los puntos determinantes sobre los que vas a construir tu casa en este caso un ensayo periodístico científico y eso es lo que hice por eso la primera referencia que hago es pues a esa entrevista por televisión que le hace Iñaki al profesor Iz Pizúa y que dice cosas pues tan contundentes como que lo que más me preocupa y al mismo tiempo me apasiona querido Iñaki le dice casi reproducción literal de la confesión que le hace Juan Carlos Iz Pizúa a Iñaki Gabriondo es que cada vez que cruzo por la mañana el umbral de la puerta del laboratorio lo hago con miedo lo hago con pasión pero en cualquier caso lo hago sin saber lo que me va a deparar esa jornada de investigación en el laboratorio yo creo que vivimos en un tiempo en una encurcijada histórica en todos los sentidos pero en el ámbito de la investigación bioquímica que te voy a decir a ti creo que vivimos un momento realmente determinante para la historia de la humanidad ya sabes que en el año 2000 no me quiero equivocar se presenta en una conferencia de prensa el entonces presidente de los Estados Unidos Bill Clinton acompañado de Craig Benter y bueno intervino por plasma el presidente también entonces el primer ministro perdón británico Tony Blair y lo que hicieron fue presentar oficialmente el primer borrador del genoma humano quiere decir el código para entendernos del funcionamiento del ADN que todo el mundo sabe que es la para entendernos la molécula determinante de la herencia genética eso que quiere decir que desde el año 2000 y ya en 2023 perfectamente al 100% conocemos el código el secreto del libro de la vida es muy fácil contarlo y muy difícil llevarlo a cabo pero ya disponemos de las herramientas y de los conocimientos para cortar y pegar secuencias de ADN ya podemos ser capaces insisto sobre el papel en teoría es muy fácil decirlo pero muy difícil hacerlo porque lo que se corta por ejemplo con la tijera molecular crispy no es ADN se cortan secuencias de ADN con lo que ello conlleva en términos de riesgo de que puedas meter o deliberadamente o involuntariamente la pata y en el corta y pega de la manipulación genética puedas crear pues a lo mejor algo muy parecido a un monstruo de ciencia a ver que parece que se está cortando vamos allá y lo que queda por venir porque claro todo esto empezamos a aprender a leer el libro en el año 2001 en el año 2000 2001 y nos dimos cuenta de que el libro era tan grande que nos hacía falta otras herramientas para conseguir al principio se pensaba que había que gran parte del ADN era ADN basura se llamaba ADN que no servía para nada y hoy sabemos que no que ni siquiera es lo único es el ADN que es el ADN y aparte el genoma y el epigenoma que es lo que se va pegando la metidación de ese ADN que es lo que una de las causas del envejecimiento el libro sobre el libro otra vez Pedro Guillén de prólogo y Juan Carlos Espisúa en introducción una carta a él y también colaborando esto es la Champions League de la traumatología y de la investigación española así que sí lo es estoy convencido bueno con el doctor Guillén pues no hace falta decirlo prefiero alardear no de su amistad pero sí de la figura del doctor Guillén ya sabéis que él es académico de tres reales academia la de medicina la de farmacia y la de veterinaria y del profesor Espisúa pues tampoco ni contar probablemente sea hoy por hoy el candidato aunque no lo es de facto pero el candidato con más posibilidades de conseguir un premio Nobel de medicina y de fisiología y yo no me gusta porque soy periodista pero trato de pensar como un científico no me gusta establecer suposiciones especulaciones conjeturas pero creo que tiene todas las papeletas si alguna vez puede cantar el eureka de un descubrimiento maravilloso para la humanidad de ser verdadero donado con el Nobel de medicina y de fisiología a ver los dos a Pedro al doctor Guillén le gusta mucho decirlo y al doctor Espisúa igual dice que son una pareja de hecho porque son la plasmación tangible de lo que conocemos como la medicina traslacional que para que lo entienda todo el mundo es el tránsito complicado de la investigación en el laboratorio en la placa de Petri o en lo que sea el paso del laboratorio a la ciencia aplicada a la medicina aplicada o la expresión que se utiliza es a la almohada del paciente ese tránsito no es tan fácil como pudiera parecer en un principio también en teoría porque se necesitan como mínimo dos partes el emisor y el receptor el investigador en este caso bioquímico y el médico docente y asistencial en el caso la figura del doctor Guillén y eso ha sucedido y ha sucedido también bueno ya aprovecho para contar hace dos meses estuvo la plana mayor de altos aquí en Madrid para firmar un memorándum con la clínica centro esto sería mejor que lo contara el doctor Guillén es público y hay un acuerdo de facto sobre la mesa y están colaborando la clínica centro y altos en una serie de investigaciones que probablemente muy pronto darán sus frutos o sea que si yo te digo que es un privilegio contar con el doctor Guillén como prologuista antes has puesto una diapositiva con una frase que él pronuncia y que incluimos en el prólogo esto que dices tú o sea fijaros el profesor Guillén afortunadamente tiene más años que tú y que yo pero fíjate la lucidez con la que hace una afirmación para mí irrebatible y es que está muy bien que la investigación científica tenga fronteras que en principio nadie debiera franquear nadie deberá traspasar pero que siempre la historia ha demostrado que los censores han salido mal parados a la hora de poner límites en este caso a la investigación biomédica creo que la manipulación génica de embriones humanos que probablemente desde mi punto de vista humilde también pero creo que es el tema central más importante desde luego desde el punto de vista de la investigación biomédica y es permitimos o prohibimos la investigación médica quiere decir mejor dicho la manipulación genética de embriones humanos sería entrar eso lo hacemos si te parece bien o ahora o más adelante sería entrar en hasta qué punto establecemos la prohibición el día 14 de la gastrulación o el día 28 pero desde mi punto de vista el tema central hoy es la decisión que tienen que tomar las autoridades empezando por la organización mundial de la salud o las autoridades competentes en cada uno de los países en Corea del Sur en los Estados Unidos en Israel en Alemania en España ahora luego ahora luego vamos a entrar en eso porque es un punto súper importante porque está claro que lo que se puede hacer y lo que puedes hacer con un kit que hoy en día puedes comprar por internet por 200 euros es imposible por probabilidad que no la haga nadie a futuro con lo cual en ese tipo de casos lo que tenemos que hacer y ahora nos meteremos ahí cómo afrontar cómo cogemos las ventajas de esto y cómo un poco regulamos para controlar el mal uso las desventajas que ha pasado que no es nuevo esto nuclear pues ha pasado ha pasado con muchas de las tecnologías que más han cambiado a la humanidad y esta va a ser una de ellas yo lo que tú has comentado yo digo yo como emprendedor como investigador te puedo contar lo que viene pero a lo mejor si te lo cuento yo pues no te la crea de vida suficiente pero que te lo cuente Ispisúa que te lo cuente Pedro Guillén Ispisúa ya ha dicho que la persona el ser humano que va a vivir 130 años ya ha nacido y todavía en esta industria la industria del life span o la industria de medicina regenerativa barra envejecimiento hay gente que incluso va más allá dice que el ser humano que va a vivir mil años ya ha nacido o la primera generación inmortal ya ha nacido poco a poco nos vamos metiendo un poco más en todo esto cuéntanos para ya para un poco cerrar la presentación general del libro cuéntanos algo más del libro ¿por qué crees? yo ya lo he dicho antes mi punto de vista sobre todo para la audiencia del canal ¿por qué crees que es interesante la lectura del último Sapiens? a ver yo me quedo con la hipótesis de partida del libro que es una afirmación por supuesto sujeta a discusión y a que alguien diga no hay razón o hay razón para establecer ese tipo de afirmaciones que no son axiomas irrefutables pero sí son afirmaciones determinantes yo lo que sostengo es que por primera vez en la historia de la humanidad el hombre está en condiciones de alterar deliberadamente el rumbo de su propia especie no digo que hemos jubilado a Darwin y su legado quiere decir la evolución natural el azar pero prácticamente si conocemos como conocemos lo que acabamos de comentar el libro de la vida la composición de nuestra estructura de la herencia genética y estamos en disposición de cortar y pegar por entendernos quiere decir que no estamos necesitados de esperar a los tiempos de la naturaleza para que el homo sapiens evolucione pero hay algo incluso más importante y más grave y es que estamos en condiciones de cambiar a la especie sapiens podemos entrar también si te parece a ti en interioridades pero estamos en condiciones de qué de modificar lo que se llama la línea germinal y si modificamos la línea germinal a ver estamos hablando del espermatozoide y del óvulo si manipulamos y como has comentado tú antes doy por hecho que ha sucedido ya si manipulamos la línea germinal del homo sapiens lo que nace lo que se engendra es un homo pero no es un homo sapiens quiere decir que la especie sapiens por eso el nombre que puede ser sensacionalista lo tengo que reconocer pero deliberadamente sensacionalista pero desde el momento mismo que comencemos a cambiar el rumbo de la herencia genética del homo sapiens lo que surge no es un sapiens es otra cosa diferente o infradotado o superdotado pero es una cosa diferente mira yo me preparé hay un libro bueno son dos libros no sé si se verá uno es este un libraco gordo gordo y otro es este uno es una biografía de jennifer dobna jennifer dobna fue premio nobel de medicina y fisiología en el año 2000 de walter y saxon la de chris perre de walter y saxon eso es eso es y este otro es un libro escrito por ella en cualquier caso la secuencia fundamental en la que coinciden la biografía que le hace este señor walter y saxon ha sido director general de la cnn entre otras cosas periodista famosísimo y con mucho crédito entre la profesión lo que viene a decir jennifer dobna es lo siguiente desde el momento mismo que tuve conocimiento que había colegas míos que estaban manipulando genéticamente embriones de monos de macacos di por hecho que algunos compañeros ella no habrá por supuesto de nombres y apellidos tenemos casos encima de la mesa que han publicado pues los medios de comunicación de información general y los medios especializados pero dice desde el momento que tuve conocimiento que estaban haciendo experimentos genéticos con embriones de monos di por hecho que algún compañero de profesión con vamos a decirlo así con pocos principios con pocos escrúpulos iba a hacer de hoy para mañana o estaría haciendo ya lo mismo con seres humanos lo que comentamos hace unos minutos ha sucedido no ha sucedido a ver está por demostrar esto es como todo si no es algo tangible no podemos decir que sí o que no inexorablemente pero doy por hecho que después del año 2000 hay más de una investigación de dos y de tres y por supuesto experimentos con embriones humanos otra cosa es que haya nacido algún sapien post sapien pero que se ha realizado ya doy por hecho que se está realizando y más ahora con la con todos los movimientos que hay de incluso hay una hay una serie no recuerdo en tu plataforma que yo la vi que se llamaba básicamente selección no natural no venía un poco a contar como hoy en día compras un kit de Chris PR para en un laboratorio para en un garaje utilizarlo para modificar plantas para modificar incluso y esta serie habla de la modificación de 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 perros para mejorar las especies cosa que se llevamos haciendo pero sin Chris PR durante toda la historia de la humanidad por eso tenemos la misma raza con tantas características diferentes y luego ya por otro lado el Walter Isaacson yo siempre digo si Walter Isaacson escribe un libro sobre algo es que eso va a cambiar porque cito la obra de Walter Isaacson también de la biografía de Steve Jobs que es un perfil muy diferente que cuando Steve Jobs le llamó para decirle oye quiero que hagas mi biografía y le dijo mira yo he hecho hasta hoy he hecho la de Einstein y la de Leonardo da Vinci dime tú esto sería el año 2004-2005 dime tú por qué tengo que hacer la tuya luego años después todos nos enteramos por qué tenía que escribir la suya porque revolucionó varias industrias si ha hecho esa que yo la tengo también pendiente por leer seguro que es una revolución y Chris PR es una revolución y además luego nos meteremos un poco más en Chris PR de cómo es algo que sale de España en verdad que la nomenclatura viene de un investigador alicantino lo cual es súper curioso luego el premio Nobel se lo dieron a Jennifer y a Chantelier que es una investigadora de UMEA y también de París creo que está también con lo cual también hablaremos un poco de cómo desde España podemos hacer cosas yo para un poco para unir a lo que tú has comentado tengo que decir que aunque no es un tema de mi actividad profesional empresarial o de mi actividad de investigación por hobby desde el año 2008 tengo como hobby el leer divulgación científica enfocada sobre todo a la parte de LifeSpan y he leído muchísimas obras por comentar alguna pues joven a 240 que cuenta un poco la investigación con el abordamiento de los telómenos de María Blasco que es una magnífica investigadora española he leído también una obra muy de referencia también que es LifeSpan que es de David Sinclair he leído también pues The Science and Technology of Robin Young de Sergey Young uno de los más recientes que habla más desde el punto de vista de inversores y he leído muchas otras Replacing Aging también muy interesante pero en lo que son obras en castellano la verdad es que hay muy pocas y esta a mí me ha encantado así que otra vez enhorabuena invitar a la gente ¿no? que a que lea este tipo de libros porque no tienen porque no tienen o sea el objetivo en sí no es saber cómo se hace un CRISPR yo creo que la gente que está trabajando con controcitos muchos no saben hacer un CRISPR la gente que está trabajando con es simplemente para coger una visión ¿no? de un un trabajo también documentado ¿no? sobre todo lo que se está haciendo a nivel mundial y sobre todo lo que queda por venir y lo que he comentado antes ¿no? que los investigadores no van a los investigadores hacen ciencia y generan resultados pero las preguntas de lo que queremos como sociedad hacer a futuro no las van a resolver ellos tenemos que resolver a nosotros como sociedad es decir mira hace un mes hace un mes presentamos el libro esto y estuvo en la presentación el presidente de la Real Academia de Veterinaria un señor ya mayor brillantísimo lúcido y se quejaba pero se quejaba también desde el punto de vista de la autocrítica y decía lo que estás comentando tú los científicos desgraciadamente ni tenemos tiempo ni hemos tenido vocación por contar al gran público lo que estamos haciendo y dice tenemos que reconocer que es una asignatura pendiente que tenemos que aprobar algún día el día que la aprueben pues probablemente nos acercaremos no en términos de cantidad de volumen pero nos acercaremos a la mentalidad que tienen por ejemplo los investigadores norteamericanos los investigadores de Corea del Sur los investigadores israelíes de hacer pero también saber vender saber contarlo correcto eso es súper importante en la parte de educación científica y el contarle a la gente contarle la realidad no decirle mira esto sirve para que de aquí 10 años vivamos seamos inmortales eso es una cosa que le faltan datos déjame que te diga esto tengo por aquí bueno ya tendrás ocasión tú lo conoces mi amigo Cordeiro una persona apasionante en todos los sentidos pero discrepo desde el principio yo le digo está muy bien que tú vendas la muerte de la muerte pero será científico y no para científico el día que demostremos la capacidad real efectiva de conseguir la inmortalidad de momento a día de hoy lo que estamos consiguiendo y parece que no hay ninguna duda al respecto los científicos coinciden otra cosa es que uno diga vamos a vivir 130 años y otro 1000 años la inmortalidad es una asignatura pendiente del deseo humano no creo pero porque creo que no es alcanzable salvo que alguien nos demuestre lo contrario pero la longevidad sí y lo que está claro el punto de retorno la velocidad de escape el año de escape también está por determinar pero lo que está claro es que el hombre que va a vivir 130 años o 140 como decía el profesor Izpisúa ya ha nacido probablemente o sea que las sociedades van a ser sociedades pues si me permites gerontológicas sociedades de ancianos pero vamos a ser ancianos los que vivamos para contarlo o los que vivan para contarlo que seremos jóvenes a los 70 a los 80 años tendremos una edad cronológica y una edad biológica que probablemente sea 25 30 años más joven que nuestra edad cronológica esa es la clave conseguir vivir que la tecnología nos permita conseguir vivir mejor conseguir acabar con enfermedades que son totalmente inhumanas por decir una palabra un cáncer que se lleva a un paciente pediatra con un niño un cáncer que te viene de repente con 40 años solamente hablando de esos casos ya hay motivo suficiente para invertir lo que tiene que invertir no hablo solamente bien hablo de esfuerzo y la labor de divulgación de conseguir enamorar a la gente de conseguir que la gente conozca de esas mentes brillantes que no se metan a lo mejor en mejorar los coches sino que se metan en conseguir que vivamos más conseguir que esas tecnologías se desarrollen mejor y ahí desde aquí también mandarle un abrazo al profesor Cordeiro porque también hace una labor de divulgación que es tremenda él es una persona mucho más es mucho más showman por decirlo de alguna forma que a lo mejor puedo ser yo o pueden ser otros canales el jueves tendremos también aquí otro directo de un canal también muy la divulgación es clave para esto pero la gente tiene que saber y sobre todo divulgar diciendo esto se va a conseguir y se va a conseguir por esto se va a conseguir pues porque mira fíjate en el año 2001 que todo que se consiguió saber las letras conocer el código que produce todas las proteínas que hacen que yo sea moreno que el otro sea rubio que yo tenga los ojos luego nos dimos cuenta que la cantidad de datos era intratable y apareció la inteligencia artificial apareció el machine learning todo esto son tecnologías que van a converger en un punto y que van a hacer que los resultados y yo creo que es la base de la teoría de Cordeiro van a conseguir que los resultados sean exponenciales con lo cual de aquí 20 años no podemos juzgarlo con lo que ha pasado 20 años antes yo siempre le digo a la gente y empiezo cuando hablo con gente que no es del sector te voy a contar algo y me vas a decir que no pero te voy a recordar una cosa antes la tierra se formó hace 4.500 millones de años 4.500 millones de años hace 2.000 años se supone que nació una persona que nos cambió la vida a muchas civilizaciones que fue Jesús Jesucristo por la religión católica y ahora estamos siempre pensando en lo que va a pasar de aquí 5, 10, 15 años ¿por qué? porque es nuestro día a día pero si piensas un poco más allá y ves toda la figura todo lo que ha pasado en los últimos 40, 50 años yo me acuerdo yo tengo la 39 cuando tenía 16 yo encendía mi ordenador y tardaba 40 minutos en encenderse hoy en día tenemos unos ordenadores que no tienen nada que ver y la computación cuántica tocan llamando a la puerta que es una cosa que tardará todavía un poco con lo cual lo que puede pasar la verdad es que va a ser algo impresionante la gente tiene que saber que está viviendo en la época más fascinante de toda la historia de la humanidad y como tú has dicho antes es la única época en la vida en la cual vamos a ser capaces de nosotros de modificar y a lo mejor vamos a estar obligados porque ahora lo comentaremos que lo comentas también en el libro dice puede llegar un momento que no nos quede otra que hacer modificaciones genéticas para adaptarnos a lo que viene y nosotros podemos los que no sabemos no pudieron hacer modificaciones nosotros podemos hacerlo con lo cual ahí entra esa disyuntiva de pensar lo que es peligroso lo que nos puede salvar a futuro y también lo que tenemos que hacer y lo que no tenemos que hacer también había una frase en el libro que también que comentaba Obama que unos años después de la charla de Clinton cuando se presentó el proyecto Brain que era también una cantidad muy grande de fondos para invertir en el desarrollo de todo lo que es la comprensión del cerebro comentaba que por cada euro gastado en el proyecto Genoma Humano habían conseguido tener un retorno de 140 euros con lo cual aquí también entramos en una cosa que ya no es esto ya no es si hay que hacerlo si no hay que hacerlo porque ya hemos comentado que alguien lo va a hacer cuando tienes la herramienta alguien lo va a hacer para bien o para mal esto es una cosa de decir esto va a pasar si te subes a la ola puedes generar una economía puedes generar un desarrollo puedes liderar el cambio y si lideras el cambio tienes más opciones ya hablo más como país tienes más opciones de tener influencia sobre el cambio que si directamente te quedas a verla al venir es lo que puede pasar te planteo una siguiente pregunta ¿qué crees tú que se puede modificar o que podemos hacer a nivel político a nivel económico a nivel administrativo para que España sea un referente en esas tecnologías teniendo en cuenta que muchos investigadores que tenemos son básicamente españoles aquí tenemos tres superestrellas de este sector Mujica quien acuñe el nombre de Chris PR el doctor Ispisua y María Blasco que es referente en el tema del alargamiento de los telómeros ¿qué crees tú que podemos hacer como país a nivel administrativo para conseguir que todo este cambio que viene sea positivo para nosotros y lideremos también este cambio a nivel mundial? Lo primero de todo creo yo es estar convencidos estar convencidos de que no hay otro camino la investigación en este caso biomédica y eso pasa porque una apuesta presupuestaria de la administración de las administraciones públicas y también de la iniciativa privada inversión 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 ¿qué sucede? lo has comentado tú antes el proyecto Genoma Humano se presenta oficialmente a caballo entre el año 2000 y 2001 los frutos de ese proyecto los estamos recogiendo la colecta la estamos haciendo ahora perdón Bill Clinton ya no es presidente desde hace muchos años de los Estados Unidos perdón necesito manipulación génica en el caso también lo has mencionado tú en el caso del Brain Project del proyecto del cerebro que también coordina a nivel mundial un español Rafael Yuste lo presenta lo has comentado el expresidente Barack Obama pues hace dos telediarios como quien dice pero los resultados y los frutos no los va a recoger Obama pero probablemente el principal legado de Bill Clinton sea el proyecto Genoma Humano y el principal legado que nos va a dejar el presidente Obama el expresidente Obama va a ser el proyecto Brain ¿qué significa? que los políticos en términos generales trabajan en el corto 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 plazo las próximas elecciones locales municipales autonómicas europeas o nacionales pero un científico no trabaja en el corto plazo a un científico no le puedes exigir resultados de hoy para mañana necesitan primero medios o sea recursos presupuestarios y luego el tiempo necesario para una investigación que puede acabar con un desenlace feliz con un eureka o simplemente no digo fracaso pero con resultados que todavía no son tangibles en resu... ¿Esforzo serio? Dinero dinero y dinero Esfuerzo serio y contenido y contenido en el tiempo que es una frase que he sacado también del libro Esfuerzo serio y contenido en el tiempo y luego sobre todo otro tema que a mí también me preocupa a mí ya mucha gente nos preocupa divulgación para que la gente conozca lo que se está haciendo y luego también para evitar que llegue algún tirano o algún aprendiz de tirano que creo que es lo que se dice exactamente en el libro para pensar que no que es mejor el favorecer a ciertas industrias que viven del crónico más allá de curarlo por eso es muy importante que la gente sepa lo que se está haciendo que la gente tenga la capacidad de decidir yo creo que hay que darle más importancia a esto yo creo que el cambio que se propone es importante hay que poner más recursos en esto y además tenemos que ser libres para poder elegir como sociedad lo que queremos hacer y si hay una posibilidad de poder curar cierta enfermedad pues que se cure y que no haya ciertos lobbies por llamarlo de alguna... sé que es un poco la teoría conspiranoica en la cual yo no suelo estar a favor pero ciertamente esto puede llegar a pasar puede llegar a pasar con la motivación de la seguridad que para mí siempre los que estamos en ciencia y los que estamos en ciencia traslacional y en clínica yo pues también he trabajado muchos años tengo una empresa que hace implantes por ejemplo en 3D y el paciente siempre va a ser lo primero pero no matemos la innovación y no matemos tampoco la capacidad de un país de subirse a ciertas industrias cuando todo el mundo sabe o cuando está dicho que van a ser que van a ser base ¿no? Ya has visto el Financial Time hace un par de años o tres publicó a 5 columnas a 5 columnas la portada completa y el titular era más o menos el siguiente la biotecnología la longevidad va a ser la lucha contra el envejecimiento el principal negocio mundial en el siglo XXI a ver hay un caso típico tópico ¿quién hay o quiénes hay detrás de las grandes pues 10 biotecnológicas que hay en el mundo? más de la mitad son norteamericanas por supuesto tienen sede en San Diego en California pero por ejemplo de altos ¿quién hay detrás? pues entre otros el fundador de Amazon Jeff ¿alguien cree que una persona que tiene reconocido un capital un patrimonio un dinero y en fungibles de 200.000 billones de dólares necesita más dinero necesita ganar más dinero invirtiendo como ha invertido que se sepa 3.600 millones de dólares en esta primera tacada para fundar la compañía la empresa Altos pues probablemente no ¿qué pasa? que los multibillonarios en este caso norteamericanos los que existen tienen muchísimo dinero para vivir 50 vidas o 100 si quisieran pero no necesitan o dicho de otra manera necesitan tener una vida mucho más larga cronológicamente biológicamente hablando para disfrutar del dinero son iniciativas no digo que altruistas pero realmente están pensando en eso están pensando en alargar su vida aquí en la tierra ¿detrás de qué proyectos está Elon Musk pues de un proyecto muy concreto que es la implantación los implantes neuronales están involucrados con la investigación científica y técnica pero pensando no en recoger frutos económicos más dinero más millones de dólares de las empresas que están fundando sino sencillamente aplicarse a ellos mismos pues terapias tratamientos antienvejecimiento hay un dicho que esto circula por San Diego por California y es que Bezos se pasa más horas en el gimnasio que en ningún otro sitio o sea la obsesión hay que entenderla de gente con tantos miles de millones de dólares es vivir más tiempo y vivir más tiempo jóvenes en buen estado de salud y de forma y el impacto aquí en pantalla tenemos ahora una transparencia que suelo usar yo con las iniciativas principales la próxima revolución industrial va a venir de salud y no es porque lo diga yo que hemos comentado en el canal muchas veces es porque lo dice el CEO de Apple que dice que Apple a futuro se le conocerá más no porque inventó el iPhone sino por el impacto que ha tenido en salud tenemos la iniciativa que tú has comentado de Altos Lab de entre otros Jeff Bezos que ha intentado hacer el dream team de los investigadores entre ellos Ispisua y algún otro más español creo que está Manuel Serrano también por ahí y ha metido una cantidad ingente de dinero a investigación sobre todo para el tema de modificación genética y IPS también es otra de las que son las tecnologías que consiguen que podamos convertir cualquier célula adulta al estado embrionario eso es luego tenemos también la Neuralink que es la de la conexión cerebro-máquina porque al final pues sabemos que la mente el cerebro humano bate los ordenadores en muchas cosas pero en almacenamiento y procesamiento de datos no entonces esa conexión cerebro-ordenador es otra de las partes clave y Neuralink que es de Elon Musk o que lleva Elon Musk como bandera pues también está trabajando en esto y luego pues Calico de los fundadores de Google ya fundada hace más tiempo y luego también pues una noticia que apareció hace relativamente poco que la empresa matriz de TikTok había comprado una de las principales cadenas de hospitales la salud va a cambiar mucho en los próximos años y va a cambiar precisamente porque a día de hoy la sociedad está mucho más envejecida que antes aquí voy a poner una transparencia de dónde van a nacer los próximos mil bebés y esto para la Unión Europea es tremendo es tremendo que casi todos van a nacer en zonas estamos en unas sociedades como la europea como es Estados Unidos en las cuales la población se va a envejecer muchísimo en los próximos años en tu libro lo cuentas las cifras muy exactas a ver si me acuerdo de memoria que en el 2050 podemos estar con un 60% de la población por encima de los 60 años unas cifras muy muy alarmantes si no conseguimos si no conseguimos que la gente viva más y viva mejor fíjate tú la diapositiva que pones es paradójico pero creo que tienen lo que merecen el gobierno comunista chino esto ha estado como todo el mundo sabe durante 30 años aplicando aplicando por la vía de la fuerza la política del hijo único hay aproximadamente que se sepa 20 millones de mujeres más que hombres en China con el problema que eso representa y ahora están dando justo el cambiazo para adoptar una política diferente de pasar de prohibir o sea de establecer hijo único a establecer no la prohibición sino la obligación de que las parejas tengan dos hijos como mínimo un disparate lo que hicieron y probablemente un disparate lo que van a decidir ahora natural quiere decir sin necesidad de que ningún gobierno ninguna autoridad jerárquica imponga una medida una prohibición todo el mundo tiene que saber que de los 8.000 millones de seres humanos que hay en la tierra prácticamente el 50% son hombres y el otro 50% son mujeres ¿qué quiero decir con eso? que la evolución natural hace que el reparto de género sea también natural sin necesidad de la intervención humana pero lo que comentabas tú al final el horizonte de futuro inmediato es una sociedad geriátrica ¿cómo se va a sostener? es uno de los problemas que tenemos que resolver si no crece de un día para otro va a ser imposible pero el número de nacimientos la tasa de natalidad estamos condenados pues probablemente al problema más grave que se enfrenta a la humanidad teorías malthusianas de momento no va a haber personas suficientes población activa para sostener el estado del bienestar ¿quién va a pagar las pensiones? ¿quién va a pagar la dependencia? el cuidado de las personas mayores y ¿quién va a pagar la factura de sanidad? en el caso español de la seguridad social dependencia sanidad y pensiones insostenible la única solución que es pues que como en la India nazcan un volumen suficiente de niños al año como en China que como contaba tiene un problema grave grave gravísimo y nos tenemos que sostener en la India prácticamente y en África poco más los países desarrollados fíjate el problema que tienen a excepción de Brasil probablemente el resto Europa bueno Europa es un cementerio en este caso el nacimiento los nacimientos a ver las cifras pues bailan prácticamente a diario semanalmente en el caso nuestro del Instituto Nacional de Estadística pero hay una cifra terrorífica el 40% aproximadamente de los jóvenes de ahora no van a tener hijos cuando sean mayores cuando tengan una pareja y cuando tomen la determinación de ser o no padres no van a tener hijos digo otra cosa pero que no se malinterprete y de ese 40% habrá muchos que decidan tener mejor una mascota que un niño hay que pensarlo la sociedad actual pasando nos está obligando a cada vez tener los hijos más tarde y luego todo el mundo ha conocido a alguien que ha tenido hijos a los 40 cuando en verdad se está engañando la gente los hijos a nivel fisiológico se tienen que tener entre los 20 y los 25 a ser posible lo que pasa es que la sociedad actual y sobre todo la sociedad que tenemos que retrasa mucho la inserción laboral y eso son cosas que hay que solucionar a nivel político a nivel político el fomentar que la gente pueda conciliar mucho más el conciliar se consigue mucho más yo que tengo una empresa una startup que somos 17 18 pues cuando siendo 17 18 puedes conciliar mucho mejor que siendo 3 o 4 entonces el potenciar el hacer políticas que fomente que las empresas cojan cierto tamaño con cierto tamaño puedes competir mucho mejor hoy en día estamos a nivel global todos nos gusta comprar barato lo que venga de donde sea no damos prioridad a lo nacional y todo eso acaba haciendo que si las empresas son muy pequeñas no compiten bien si no son muy pequeñas la gente no puede conciliar y luego también la gente que al final acaba teniendo hijos tan tarde a partir de los 65 años pues la problemática gigante que tenemos siendo un país que tiene una industria clínica de fertilidad bastante desarrollada con algunos casos mundiales de éxito como el IBI aquí en Valencia como otras facilitar el acceso a estos tratamientos porque a nivel público es súper ineficiente y a nivel privado el coste que tienen no deducible es altísimo para mucha gente entonces esto son políticas que aquí no se trata de inventar la cosa aquí se trata de hacer cosas que se focalicen en solucionar los problemas que vamos a tener a lo mejor no a cuatro años sino a ocho a diez y es que vienen ya el tiempo pasa pasa volando y es una parte muy importante y la culpa de esto no es de los políticos es de los ciudadanos que no le pedimos a los políticos que hagan las cosas que sabemos por ahí otra vez vuelve a ser importante la divulgación científica y vuelve a ser importante el estar informado bueno pues a ver yo creo yo quería plantearlo para que durara no más de una hora yo creo yo digo estoy seguro que cuando hagamos la entrevista voy a tener que invitarlo otra vez porque nos van a quedar muchas temas pendientes pero bueno así es yo me lo estoy pasando genial así que otra vez agradecerte que hayas venido te voy a leer te voy a leer algún párrafo que he sacado sin hacer spoiler del libro aunque parezca ciencia ficción esa parte creo que está en la contraportada aunque parezca ciencia ficción no lo es es ciencia eso es una cosa muy importante aquí no estamos hablando de cosas muy tangibles y encima muy respaldadas con profesionales en el caso de Guillén en la parte de traumatología y en el caso de Ispisua pues un investigador fuera de serie luego otra cosa que yo creo que puede y me das tu opinión que puede ayudar bastante es para conseguir solucionar estos problemas o conseguir el que esas tecnologías de verdad puedan tener el impacto en la sociedad como deben de tener el que es el catalogar el envejecimiento como una enfermedad eso lo hablas con la gente y dices ostras ¿qué pasa aquí? entonces yo soy mayor y soy enfermo no, no eso es un tema más de haciendo ese movimiento tan simple porque antiguamente sí que había gente que la causa de defunción era de GED y eso se quitó hace unos años esto permitiría que mucha gente que está investigando o mucha gente o muchas entidades que financian proyectos para luchar contra enfermedades haría que también estas sociedades pudieran también financiar la lucha contra el envejecimiento cuando tú lo comentas también en el libro el envejecimiento y cada vez lo sabemos mejor y con más certeza es la madre de todas las enfermedades lo que pasa es que estamos vivimos en una sociedad con una medicina muy reactiva vas al médico cuando estás mal y eso esto con la tecnología hoy en día tú puedes detectar en muchos casos con un biomarcador un tumor pues a lo mejor 6, 7, 8 años de que sea visible por otro medio con lo cual sabemos que si detectas un tumor en tal estadio pues consigues tener una supervivencia del 60% pero como detectes 5 o 10 años antes tienes una supervivencia del 80 al 90 con lo cual son cosas clave son cambios clave a la hora por eso yo a la gente le digo no te preocupes porque mucha gente lo que suele contestar oye y si vivimos más ¿quién va a pagar las pensiones? y yo mi respuesta es no te preocupes por eso eso es una cosa que ha pasado muchas veces en la historia la revolución industrial tuvo mucho impacto en el mercado laboral tuvo mucho impacto pero como sociedad siempre hemos conseguido amoldarnos somos muchas cosas buenas y muchas cosas malas pero yo creo que lo mejor que hemos tenido como Homo Sapiens es adaptarnos a los cambios somos los reyes ahora de lo que es este planeta por eso por la capacidad que hemos tenido y viene del cerebro de la evolución de nuestro cerebro obviamente pues hay que tener también cuidado porque todo lo que hagamos ahora puede afectar en lo que el siguiente el siguiente el siguiente rey de la ser el rey del planeta por decirlo de alguna forma nos vaya a poder hacer a nosotros lo cual también planteas de forma magistral en tu libro ¿cómo ves tú el tema este del envejecimiento de catalogarlo como enfermedad? a ver yo creo hay la investigación gerética como sabes sobre todo da por supuesto que gracias entre otras cosas a los avances biomédicos a la ingeniería génica vamos a conseguir que desaparezcan erradicar enfermedades tú lo comentabas hoy por hoy devastadoras algunas acaban pues en la muerte irremisible no tienen remedio y otras son pues mutaciones genéticas que realmente hacen que la persona que las sufre pues tenga una vida completamente en fin difícil es pues una aseveración un poco suave yo creo que van a desaparecer lo creo o no estoy convencido van a desaparecer muchas enfermedades que creíamos que iban a sobrevivir hasta el fin de los tiempos pero precisamente porque vamos a vivir no 80 no 90 años sino 130 140 van a aparecer nuevas enfermedades que son una derivada del proceso de envejecimiento como debemos a ver puede debutar un cáncer por supuesto a los 3 a los 4 a los 5 años a los 50 pero van a aparecer enfermedades que hoy por hoy no existen porque el horizonte de vida de una persona está entre en el caso de España los 84 los 85 somos todo el mundo lo sabe o casi todo el mundo el país más longevo de la tierra los que más vivimos en el caso concreto de Madrid tenemos mucha suerte y también en Castilla y León una persona que viva 84 85 años puede que el cáncer que el tumor que le podía debutar a los 40 le debute a los 90 cuando digo un tumor digo una mutación una degeneración esto que derive en una enfermedad grave o devastadora finalista pero que va a suceder está claro vamos a hacer frente el doctor Guillermo lo decía en una entrevista que le hicieron recuerdo en el diario El Mundo doy por hecho decía y con seguridad con determinación que el cáncer va a pasar a la historia pero precisamente por la longevidad por el alargamiento de nuestra vida biológica y cronológica aparecerán nuevas enfermedades que hoy por hoy no podemos ni siquiera imaginar la longevidad es un hecho no es como decías tú no es para ciencia es ciencia la podemos dar ya como una certeza y tenemos que considerarla si es o no una enfermedad como decía lo has enumerado tú entrecomillado el doctor Ispisua es la madre si no de todas de casi todas las enfermedades de la del proceso de envejecimiento de por sí se derivan pues prácticamente todas o casi todas las enfermedades si hacemos frente a ese envejecimiento pues doy por hecho que acabaremos con muchas enfermedades hoy por hoy irrevisibles totalmente pues nada pues desde aquí el invitar ¿no? a toda la gente que sigue este canal el luego lo pondremos también en otras redes sociales en LinkedIn el que se que investiguen más ¿no? de lo que hay que vean donde se puede meter porque básicamente mucha gente a mí mucha gente me contacta ¿no? por LinkedIn para preguntarme dónde dónde puede aprender ciertas cosas o dónde o qué creo yo que va a ser los campos en los cuales van a tener más más salida laboral los bioingenieros ¿no? los ingenieros yo les digo mira para aprender lo mejor que hay es enamorarte de algo si te enamoras de algo y si te llama la curiosidad algo es la mejor forma de aprender no te falta apuntarse a ningún sitio y luego y cuando me preguntan sobre salidas profesionales digo mírate esto y piensa tú con lo que tú sabes cómo puedes aportar valor y cómo puedes mover un poquito más la ciencia ya sea a nivel de una idea a nivel de la aplicación a nivel de conseguir aplicar una tecnología que estás usando para otro sector en ese sector y ahí es cómo se consigue generar las carreras profesionales que son buenas para uno y luego sobre todo que tienen un impacto suficiente pues yo te interrumpo solamente esto muy brevemente la casualidad hoy hemos sido el primer día del curso del segundo cuatrimestre o semestre del curso en la nebrija y les he planteado una cosa a los estudiantes de comunicación de relaciones públicas y es quién se ha matriculado pensando que es una carrera que es un grado universitario con salidas y quién porque es su vocación todo el mundo ha levantado la mano esto diciendo es mi vocación pero es que les he amenazado quien piense que matricularse en unos estudios universitarios pensando en las salidas profesionales se equivoca incluso en un país con el 30% de desempleo de la gente joven la vocación muy importante muy importante lo que demanda el mercado a 5 años puede cambiar y más como está ahora con la tecnología pero una persona que lo que hace lo hace por convicción lo hace porque le gusta y lo hace porque de verdad tiene una visión de que su trabajo va a repercutir en el futuro esa persona no trabaja nunca esa persona simplemente que hace es vivir y disfrutar de su trabajo pues otra vez agradecerte el tiempo yo creo que tenemos que montar en los próximos meses otra entrevista más focalizada porque al final el libro trata de muchos temas agradecerte el haber participado y nada aquí pues estaremos al tanto de la evolución y de todo lo que pasa para contarlo en este canal muchísimas gracias muchísimas gracias un abrazo un abrazo hasta luego un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo